El PAN de Tabasco El PAN de Tabasco El PAN de Tabasco El PAN de Tabasco Como parte de su trayectoria Fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social Es licenciado en actuaría Por el Instituto Tecnológico Autónomo de México Y maestro en Economía Por la Universidad de Pensilvania Durante la campaña de Felipe Calderón a la presidencia Fue coordinador de políticas públicas Cargo que también ocupó dentro del equipo de transición Fue director general de la Fundación Miguel Estrada Iturbide Institución encargada de prestar servicios de asesoría técnica En proyectos legislativos y políticas públicas A los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN En la Cámara de Diputados de 2002 a 2003 Ha sido subsecretario de Egresos en Hacienda y Crédito Público Director de Administración de Riesgo y Manobras Así como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico En la Secretaría de Energía Secretario de Hacienda y Crédito Público en México De diciembre 2009 hasta septiembre 2011 Los dejo entonces con nuestro amigo Ernesto Cordero A quien reitero nuevamente la bienvenida a Tierra Tabasqueña Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos